Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Pues espero que bien, bueno, como dice en el título del vídeo, este es mi último vídeo locuendo, ya que mis vacaciones acabaron y vuelvo a la universidad, ya no tendré tiempo para subir más vídeos locuendo, por eso quise que mi último vídeo dure más, y tenga un buen final, pero eso no significa que mi canal muere ahí, ya que no lo pienso dejar por nada, les había dicho en vídeos anteriores que no solo subiría locuendo, sino también vídeos random, yetphs, momos, etc, para evitar que mi canal muera, además, la única razón por la que no dejaré este canal, son ustedes, ustedes con sus comentarios, me dieron lo suficiente de ganas y energía para subir hasta el último de mis vídeos, realmente se los agradezco mucho, compartan mis vídeos para poder tener, no suscriptores, sino más amigos y compañía, se los agradezco, por haberme acompañado hasta aquí, me despido por ahora, pero sé que volveremos a vernos en otro vídeo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!